Ok, por favor, miren esto. Está siendo un día perfecto para hacer fotos y como hace tanto tiempo no hacemos fotos en el canal, tengo varias ideas que quiero hacer el día de hoy. Quiero que hagamos un poquito de todo, fotos de relleno, fotos de cuerpo completo. Vamos a ir mirando qué sale, pero estoy demasiado emocionada por hacer esto con ustedes. Es el día de hoy y mi idea, aprovechando que está siendo sol, es hacer fotos inspiradas en el verano. Que, a ver, yo sé que acá en Colombia no hay estaciones, pero sé que en muchas partes en este momento es verano. Tal vez desde donde tú me estás viendo en este momento está haciendo mucho calor. Así que vamos a hacer estas fotos inspiradas un poco en eso. Por ahora, vámonos para la sala a maquillarnos. Es que déjenme decirles que la sala se ha convertido en mi lugar favorito de toda la casa para estar. No sé si son los muebles, no sé si son los espejos, no sé qué es. Pero me encanta, así que vamos a producirnos un poquito. All my friends say, girl, you better take care Cause that man is trouble, you best beware And go deep down, I know I might be ahead of my tear drops Now that you got me started, I just can't stop No, 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 no Cause I love you, baby Oigan, por fin, terminamos el make-up y me acomodé el cabello. Me dejé el mismo caimancito que tenía puesto, que es este de acá. Solo intenté ondularme las puntas para que quedaran como... ¿saben? Pero siento que igual no me quedó tan bien porque al final se intenta como formar un crespito, no era mi idea, pero es lo que hay, es lo que salió. Me acomodé un poquito también los kernbanks, el fleco. Ahora lo único que tengo que hacer es cambiarme esta sudadera porque sí, es muy linda, pero no dice verano por ninguna parte. No creo que en verano alguien decida utilizar esto para el calor, así que me voy a cambiar. Ya tengo el outfit pensado en la cabeza y ya luego salimos a hacer las fotos. Quiero que sepan que salir a hacer fotos me pone nerviosa. Para los que creen que los nervios en algún momento se van, no, no se van. Solamente aprendes a hacerlo aunque te dé pena, pero... Miren, este es el top que quiero utilizar que para mí es súper veraniego y si se lo estaban preguntando, también es un traje de baño. Me estoy volviendo profesional en utilizar mis trajes de baño como tops, puede ser. Y lo voy a utilizar con el mismo pantalón que les mostré en el video anterior. Estoy obsesionada con este pantalón monflare, claro que sí. Que sí, efectivamente lo corté porque me quedaba muy largo. Y tenis blancos, eso es todo. Listo, ya me puse el outfit, decidí ponerme este suetercito, porque donde yo vivo no es clima cálido y no voy a salir así a la calle. Entonces me puse este, el jean, ya me voy a poner los zapatos, accesorios y vamos a salir a hacer fotos. Este es el spot que quiero utilizar para estas fotos, que desde hace mucho he visto este muro y cada vez que paso por aquí, pienso que unas fotos acá estarían perfectas. ¡Gracias! Oye, Ani, me traje este espejo que conseguí en el Dollar City por dos dólares. Mi idea es hacer un mirror selfie donde se vea el cielo, aprovechando que está completamente despejado y se ve muy cool. En Pinterest he visto muchas fotos de relleno donde se ve el suelo, entonces voy a aprovechar que acá se ve esta cebra. Y voy a tomar algunas fotos del outfit, sería cool tener algo en la mano, pero no tenemos nada, así que vámonos así, simplemente para probar. Al parecer por el sol ustedes no pueden ver la pantalla de mi celular, pero les voy a mostrar cuál es el encuadre que quiero. Oigan, pues ya regresamos. Le dije a Juanca que me acompañara porque honestamente no soy capaz de salir sola a tomarme fotos, porque igual en el lugar donde quería hacerme las fotos, que era el parqueadero, pasa gente, hay niños corriendo, jugando, gritando. Pero no es tan cómodo hacerlo así, más si estás sola, entonces preferí decirle al que me acompañara. Ya regresamos y me gustaron demasiado cómo quedaron las fotos, no sé. Estaba en un feeling bastante acorde a lo que estaba buscando. Y para las siguientes fotos quiero preparar algo. Quiero tener algo en la mano, tipo un café, pero como la vez pasada ya hicimos un café en el canal y ya me tomé fotos con el café. Pienso que como igual tengo matcha, que no me encanta, pero lo tengo, podríamos preparar matcha. Y estaba pensando que si lo preparamos, como preparé el café del video anterior, puede que me sepa un poquito mejor. Entonces, vamos a eso. Si ustedes son fans del matcha, por favor no se tomen esto personal, no se ofendan. Yo sé que no se hace con un tenedor, pero no tengo esa cosita de bambú con la que se supone que se debe batir, porque nunca tomo matcha. No es algo que yo vería y diría, wow, delicioso, se me antoja. Esperemos que quede bien y que quede rico, porque a pesar de que sea para la foto, igual me lo voy a tener que tomar después. Esperemos que con la leche, que tiene un toque de vainilla y leche condensada, esto mejore y que el sabor no sea tan fuerte. Ok, quiero que ustedes lo vean justo cuando caiga la leche. Siento que ahora ya no se debe verte. Ok, mi idea era que se notara más el color, al parecer le eché mucha leche y ahora ya no se le nota, pero no quiero que quede tan fuerte. Voy a ponerle un tris más de matcha. No se está viendo como yo esperaba que se viera, no sé por qué se ve tan clarito y no se va a disolver porque la leche está fría. Entonces, ¿saben qué? Lo voy a dejar así. Y si acaso en edición le subimos un poquito las tonelidades verdes o lo que sea que sea este color y ya, así que vamos a tomar la foto. Claramente ya lo notaron, pero para esta foto me cambié el top y los aretes. El resto sigue exactamente igual. Igual no creo que se vea mucho más allá del top y tal vez una parte del jean. Y ya, tomamos esta foto. Miren, justo ahí es donde vamos a tomar las fotos porque esa es la luz que queremos. Ok. Oigan, la luz está muy potente y no alcanzó a abrir muy bien los ojos. El punto, quería decirles que esta luz de sol es perfecta para hacer fotos de relleno, fotos de tus accesorios o un close-up a tu outfit o a una parte de tu cuerpo. Me parece que queda hermosa, entonces aprovechenla. Acá en Colombia son más o menos las 4 y media y está bajando el sol, que es cuando da esta luz. No sé en sus países a qué hora sea así. Así que voy a tomar estas fotos que creo que serán las últimas porque me estoy quemando. Oigan, me siento agotada. Estoy asándome. Literalmente está haciendo mucho calor. Así que esas van a ser todas las fotos que voy a tomar el día de hoy. Les voy a mostrar rápidamente cómo es que usualmente yo las edito. Lo hago en Lightroom y simplemente me voy a la parte de acá. Yo ya tengo un preset que normalmente uso. Lo que hago siempre es copiar y pegarlo, pero les voy a mostrar aquí cómo lo haría. Entonces, en este caso, por ejemplo, me voy a ir a esta foto de acá. Voy a bajar un tris los tonos del cielo porque están como mucho azul. Entonces, los vamos a bajar un poquito. Y recuerden que así ustedes tengan presets. Lo mejor es que lo personalicen para que se vea bien en cada foto. No quiero decir que cojan uno diferente para cada foto, sino que lo puedan adaptar porque no siempre las fotos quedan tomadas con la misma luz, con el mismo color. El balance de blancos es distinto. Entonces, solo tengan eso en cuenta. También voy a bajar un poquito los verdes y los amarillos. Los voy a pasar más hacia el rojo. Un tris nada más, la tonalidad. Voy a ponerle algo que tal vez no se usa ya. Pero a mí me encanta ponérselo a mis fotos, que es el bordecito negro. Un tris porque siento que ayuda como a enfocar la foto en lo que está pasando en el centro. Entonces, subo un poquito la saturación de los rojos, bajo la luminancia. Me encanta hacer eso en mis fotos. Y ya, voy a exportarla y les voy a mostrar cómo se verían en mi feed. Que esto lo hago en preview para ver cómo se ven las fotos antes de publicarlas en Instagram. Para ver si realmente funciona. Se vería algo como esto. A mí me encantaron las fotos que tomamos. Y quería decirles nada más que aprovechen las fotos de relleno para mostrar ese tipo de cosas que también hace parte de su vida. Como su comida favorita o la prenda que más les gustó del outfit de ese día. Cosas de ese estilo. Y si quieren, porque usualmente estas fotos no tienen tanto engagement. Entonces, si quieren lo que pueden hacer, esto lo aprendí de Dani G. Schultz. Es utilizar esas fotos como portadas de Reels. Así tienen mucha más visibilidad. Entonces, espero que esto les sirva. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Oigan, estoy de verdad muy cansada. Espero que les haya gustado mucho. Les voy a dejar por aquí un video que sé que les va a gustar también. Así que pueden hacer clic para verlo. Y si no están suscritos, los invito a suscribirse haciendo clic en la partecita de aquí. Eso es todo y nos vemos en un próximo video. Adiós.